Por favor, yo creo que ya... Sí, bueno, el último. Buenos días, gracias. Yo soy profesor de investigación y he trabajado en la lucha contra el narcotráfico. Sí, yo he trabajado como policía en la lucha contra el narcotráfico. Yo, por esto, quería hacerle una pregunta al señor embajador. He entendido que Afganistán es uno de los primeros productores de opio, de heroína en el mundo. Y yo les explico a los alumnos, les explico a mis alumnos el problema de la droga, el problema del narcotráfico.